Buenas tardes, con el permiso de la diputada presidenta Mónica Angélica Álvarez Némer y de mis compañeras que están en la mesa, compañeros diputados y compañeras diputadas, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Garantizar la tutela de los derechos de la infancia es una obligación establecida en los tratados internacionales. En este sentido, el no ajustar la pensión alimenticia provisional decretada por los jueces es causa de inestabilidad que afecta la forma de vida y desarrollo de los menores. En virtud de que los alimentos son considerados de orden público e interés social, cuya finalidad es la preservación de la subsistencia física, moral y emocional de los menores, se debe atender la protección y regulación internacional, como es el caso de la Convención Interamericana sobre las obligaciones alimentarias publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994, que en su artículo cuarto establece lo siguiente, toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. Atendiendo al interés superior de los niños, los jueces de primera instancia familiar en el Estado de México, al momento de acordar las demandas presentadas por alimentos y por constituir una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, decretan la pensión de alimentos provisionales para asegurar el derecho en cuanto subsisten los juicios respectivos para que se atiendan las necesidades básicas de quienes lo solicitan. En tanto, se da la resolución definitiva en los juicios respectivos. En el procedimiento judicial por alimentos, la pensión que decretan los jueces se da en dos etapas distintas, una provisional y la otra definitiva. La primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda. Y la segunda se da al dictarse la sentencia con apoyo en los elementos de convicción que aporten las partes en el juicio. En este sentido, se establece que la medida provisional sobre alimentos tiene el carácter de temporal, pues rige y subsiste exclusivamente hasta el momento en el que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada con respecto a los alimentos. Y se fijan las bases para actualizar la pensión y las garantías de su efectividad. Posteriormente, en la audiencia inicial, los jueces revisan las medidas provisionales que fueron decretadas. Sin embargo, en la normatividad de la materia no existe la posibilidad de ajustar la pensión alimenticia cuando las condiciones de necesidad de los menores o de las partes con el paso del tiempo han cambiado. Debido a que se establecen los dispositivos jurídicos que se podrá incrementar o discutir la pensión hasta después de ser emitida por los jueces la sentencia definitiva respectiva. Ante esta circunstancia, no se encuentra prevista la posibilidad de ajustar la pensión alimenticia decretada de forma provisional. Por lo que es urgente adecuar la normatividad vigente en el Estado de México a fin de que se incluya dicha alternativa ante la imprecisión ilegal que se aprecia. Lo anterior, debido a que las resoluciones emitidas en muchas ocasiones se reflejan en autos que expresan no alugar a su petición por no estar contemplado en la normatividad, propiciando fundamentalmente que no se garantice el interés superior de la niñez, así como el hecho de recibir una pensión alimenticia que permita atender las necesidades alimentarias de quienes lo demandan. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 5.45 del capítulo 4º de la demanda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 5.45. Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso, modificadas en la audiencia inicial en la que inclusive podrán dictarse otras. Las medidas provisionales podrán ajustarse en cualquier momento hasta antes de la sentencia definitiva para cuando las necesidades alimentarias lo requieran previa acreditación por vía idónea. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.